No, 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 no. Buenos días, señores de la prensa. Buenos días, público general. Mi nombre es Hugo Chávez Arevalo, identificado con DNI 08722885. Hoy, lunes, me estoy poniendo a disposición de la justicia peruana. No he fugado, como serán las versiones periodísticas. He viajado cuando tenía disponibilidad y no tenía ningún impedimento de salida. He viajado por fines de trabajo. El motivo de este requerimiento es sorprendente para mí porque el abogado, el juez, desestimó una orden de impedimento de salida del país por 36 meses. Y hoy nos sorprende la fiscalía que ha presentado una presión preliminar para mi persona que la cual es un grado mayor al que se me estaba pidiendo anteriormente y que fue denegado. Yo no tengo que ocultarme y espero mi libertad pronto, ya que el tema por lo que me están investigando es por la compra del biodiesel nacional que obedece a la ley 28054. Esta ley obliga a Petro Perú y su reglamento a comprar el producto nacional. Este contrato a la vez fue cancelado y fue declarado nulo. y todo contrato nulo.